Un nuevo caso de corrupción brotó en la administración municipal de Torreón que preside el panista Jorge Cermeño Infante, en esta ocasión por la sospechosa compra de pintura de tráfico de mala calidad que se aplicó en diferentes vialidades y que en poco tiempo prácticamente desapareció de la cinta asfáltica. Recientemente Humberto Niño Muñoz, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, juró y perjuró que el producto lo habían adquirido a la empresa denominada Depósito Industrial de la Laguna S.A. de S.B. Dilsa, a quien le pagaron dos millones de pesos por la compra de la pintura. El funcionario admitió que Dilsa los había chamaqueado al venderles un producto que no contaba con las normas de la S.C.T. y aseguró que por ese motivo la empresa fue dada de baja del padrón de proveedores del ayuntamiento. Sin embargo, representantes del establecimiento se deslindaron de ese escándalo y desmintieron a Niño Muñoz al negar haber vendido pintura de mala calidad al municipio y menos por un monto de dos millones de pesos. Armando Salas, apoderado legal de la firma, especificó que de enero a mayo solo han vendido al ayuntamiento poco más de 200 mil pesos en productos y dijo que no fueron dados de baja como proveedores. señaló que exigirán al ayuntamiento una reparación de los daños y perjuicios al pretender endosarles una responsabilidad que no le corresponde y que además afecta la imagen de la empresa. Cabe señalar que la actual administración ha gastado varios millones de pesos en la compra de pintura. La mayoría de las adquisiciones son compras directas, es decir, sin licitarse. El mayor beneficiario de esas ilegalidades ha sido el actual gerente del CIMAS, Juan José Gómez, dueño de la empresa Fabricaciones Fortuna de Torreón, quien vendió la pintura patito al municipio. Es decir, los funcionarios están incurriendo en tráfico de influencias y conflicto de intereses ante la displicencia del alcalde sermeño, quien sigue concentrado al 100% en su campaña, solapando la rapacidad de sus más cercanos colaboradores. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.